A todos por venir, especialmente a los medios de comunicación y a todos los ciudadanos de Linares que como siempre abrimos las puertas de par en par para que los mensajes que el Partido Popular tiene que trasladar formen parte del día a día de la cotidianidad de nuestra ciudad. En esta ocasión tenemos la suerte, tenemos el privilegio de que esté en la sede del Partido Popular de Linares nuestro presidente provincial, por lo que le damos las gracias. Y también tenemos a María Torres, que será la sustituta en el Congreso de los Diputados la semana que viene, la sustituta mía. Bueno, quiero empezar esta rueda de prensa diciendo que he renunciado, ayer renuncié a mi escaño libre y voluntariamente, sin presión de nadie, lo hice fruto del convencimiento, de la razón, de la profesionalidad y de la responsabilidad que adquirí hace unos meses o hace casi dos años relacionado y vinculado con la ciudad de Linares. Y lo he hecho también con el permiso, como no podía ser de otra manera, y el apoyo incondicional de mi familia y de mi partido en su integridad. He recibido el respaldo y el apoyo del Partido Popular Nacional, del Partido Popular Regional, del Partido Popular Provincial y del Partido Popular Local, como no podía ser de otra manera, que como ustedes conocen perfectamente, somos un grupo de personas entregados en cuerpo y alma a esta ciudad, trabajando sin descanso, sin desmayo, con una unión inquebrantable, con una amistad potente y con unas ganas de trabajar por Linares tan inmensas que son inmedibles. Por eso, esta humilde mujer, esta humilde diputada, pues llegó un momento que tenía que reflexionar y pensar. Y créanme que no ha sido fácil, ha sido duro. Pero las cosas que se hacen con mucho esfuerzo son las que tienen valor. Y yo quiero pensar que lo que se hace aquí hoy, bueno, que se hizo ayer en el Congreso, tiene mucho valor. Tiene valor porque se ha hecho con generosidad, con responsabilidad y con convencimiento pleno de que se está haciendo lo correcto. Es verdad que, como les decía antes, no solo he recibido el apoyo de la totalidad de mi partido, como les decía, del nacional, el regional, el provincial y el local, sino que también han sido muchísimos los militantes del Partido Popular de Linares que, a través de las redes sociales, de WhatsApp, se hacen llamadas de teléfono, me han mostrado su cariño, su respeto, su admiración y su reconocimiento, que no es poco. Y también tengo que decir, de forma importante, que en estos días que he tenido la suerte y la alegría de pasear por Linares, ya se filtró la noticia, como todos ustedes, los medios de comunicación saben, se filtró la noticia las semanas últimas de la semana pasada. Cuando he paseado por la ciudad de Linares, han sido tantos los abrazos, las muestras de alegría, otras preguntándome, otras de dudas, en fin, en definitiva, estar a pie de calle, entregada al pueblo, como es lo que tenemos que hacer los políticos, dando respuesta a la gente, explicando las cosas. Y tengo que deciros que cuando lo he explicado y se lo he contado a la gente, pues la gente ha dicho, porque he hecho muy requete bien, he hecho muy requete bien, porque lo he hecho, como decía antes, por dedicarme al 100% a mi ciudad, es verdad también que con la sabiduría que traía o los conocimientos que mi partido y el Congreso me han ofrecido, que lo he aprovechado, creo, al máximo, porque creo, sinceramente y honestamente, que de una circunstancia, no voy a decir convulsa, pero sí que digo inestable, ¿no?, porque no sabíamos si iba a haber gobierno, si no iba a haber, unas elecciones, otras, prácticamente ha sido un año en el que la política ha girado de forma vertiginosa y muchos políticos hemos tenido que estar a caballo entre trenes, políticas locales, provinciales, en definitiva nacionales, eso todos ustedes los conocen, ¿no? Y lo hemos hecho, pues lo hemos hecho muy bien, porque a través de ese esfuerzo, pues vengo a mi ciudad feliz, entregada, convencida de que estoy haciendo lo correcto, me siento querida y respetada por mi gente, sé que tengo el mejor partido popular de España, que me perdonen los demás, yo tengo que hablar de lo mío, allá cada uno con lo suyo, me siento orgullosísima de la gente que me rodea, lo he hecho por ellos y por mi ciudad y estoy convencida de que me van a ayudar en el camino que nos queda, en el camino que nos falta para conseguir la alcaldía de esta ciudad, que es lo que nos vamos a proponer desde ya, por lo que ya estamos trabajando todas las tardes por unanimidad en esa antesala de esta sede y por lo que sin duda vamos a hacer un trabajo como ya lo venimos haciendo y desarrollando en los últimos tres años impecable, ¿verdad? Bueno, ¿qué más le voy a decir? Pues sí, incidir en un mensaje que es el siguiente, que queda claro y aclarado, que no me ha echado nadie. Ahí quiero repetirlo, queda claro y aclarado, que no me ha echado nadie, que no me ha echado nadie ni por acción ni por presión. No me ha echado nadie ni por acción ni por presión. Me he ido libre voluntariamente después de meditarlo mucho por mi ciudad, por mi gente y por mi provincia. Y eso tiene que quedar claro, no me ha echado nadie. También tengo que decir que en los últimos días, yo no recordaba si por algo falto a la… no la credibilidad, pero así al rigor, yo creo que he sido una de las personas más perseguidas y acosadas en las redes sociales en esta semana. Bueno, pues yo a esto le voy a quitar importancia. Todo lo que se ha dicho en las redes sociales por parte de personas interesadas es falso, es mentiroso, es calumnioso. No merecen nada más que el desprecio de la falta de aprecio y no le voy a dedicar ni un segundo más a estas personas. No merecen ni un segundo más de mi atención. Pero sí que quiero también incidirles que todo este trabajo no ha sido en vano, no ha sido baldío, no ha sido vano. ¿Por qué? Porque yo he tenido la suerte de estar un año en el Congreso donde he tenido la posibilidad, como les decía antes, de momentos adversos, a hacer una oportunidad por la que me traigo una enciclopedia de amigos. Me traigo una enciclopedia de amigos y su cariño. Y estoy segura y convencida de que en el momento que tengamos que pedirle ayuda a estos amigos que queremos tanto, vendrán sin duda a esta ciudad a apoyarnos, a ayudarnos, a atendernos lo que le solicitemos, por lo que en definitiva creo, a modo de balance, que esta experiencia en el Congreso ha sido muy positiva, ha sido muy gratificante en lo personal, muy pedagógica en lo conocimiento, en lo académico y sobre todo muy grande, muy grande, muy grande, que es con lo que más me quedo en el corazón, en el cariño. Porque las muestras de apoyo de mis compañeros en el Congreso, que como sabéis estábamos todos comunicados a través de un grupo de WhatsApp, han sido tantas y de tal calidad humana que me quedo con eso. Que al final los políticos somos personas, que venimos a atender a las personas y que cuanto más grande tengamos el corazón, mejores personas seremos y mejores políticos seremos. Mientras que no hubo gobierno, el Congreso de los Diputados pues trabajó de forma mucho más lenta, ¿verdad? En el momento que hay gobierno ya se constituyen las comisiones, empiezan las comparecencias de los ministros, entonces pues ya empiezan a reunirse las comisiones con mucha asiduidad. Esta modesta mujer pues se iba los lunes a Madrid y venía los jueves por la noche y tengo que decirlo, venía agotada, ¿no? Entonces a partir de este instante cuando empieza una reflexión personal y no voy a obviar algo que también es muy importante, familiar. Porque yo soy una mujer que tengo familia, que tengo un nieto, que tengo una madre, que tengo una familia de amigos, de compañeros, que son mi familia también, porque estamos todos los días juntos, que es el Partido Popular de Linares, y yo pienso que merecía toda esta empatía, toda esta generosidad, merecía como mínimo una reflexión por mi parte. Y lo dije al principio, no ha sido fácil, no ha sido fácil, porque a todo el mundo le gusta estar allí donde la política se dirime y donde se hacen cosas para la nación. Para mí ha sido un honor servir a España. Ser diputada nacional y servir al pueblo español ha sido el mayor honor que yo he tenido en mi vida. Y lo he servido lealmente y con mucho trabajo durante un año. Pero también, como he dicho antes, no ha sido baladí, no ha sido en vano. Me he traído la agenda cargada de amigos, de contactos, que sin duda serán muy productivos para mi ciudad. Y el afecto y el reconocimiento de todo ello. Eso es tan fácil, creo yo, entiendo, es tan fácil de comprender como que ha sido un gesto o una decisión que el propio devenir, el propio pasar de los días, pues me ha hecho tomar. ¿Verdad? Me di cuenta que Linares necesitaba mucho más tiempo del que le estaba dedicando. Buenos días a todos. No puedo más que dar las gracias. Gracias, en primer lugar, a José Enrique, a nuestro presidente provincial, porque siempre confía en mí, pero especialmente en esta ocasión, quiso que fuera acompañando en este pedazo de lista de la que he formado parte. Y estoy encantadísima de que contara conmigo, que cuente conmigo siempre para todo, pero especialmente en esta oportunidad para formar esta lista. Dar las gracias a Ángeles, porque es no solo una gran política, que eso nadie lo duda, que es una política de bandera magnífica, sino es una gran consejera, una gran amiga y una gran persona. Entonces, ya la tengo a mi lado, la he tenido siempre. Y en estos pocos días ya me ha dado muchísimos consejos y sé que la voy a tener continuamente a mi lado y que me va a ayudar muchísimo y que me va a enseñar todo lo que ella sabe, porque sabe mucho, como digo, una grandísima política, una magnífica política y confío y estoy segura de que la voy a tener a mi lado. Así que de entrada ya, muchísimas gracias, Ángela. Y por supuesto, gracias a todo mi partido, al partido a nivel provincial, local, a mi familia y a todo el pueblo de Bailén que se ha volcado conmigo desde que conocen la noticia y me han dado sus muestras de ánimo, su apoyo, su cariño y muchas regañinas, mucho trabajo, muchas tareas y muchas cosas que hacer ahora en adelante en el Congreso. Soy consciente, porque todos somos conscientes de la gran responsabilidad que entraña este nuevo cargo. Soy consciente de que implica muchísimo trabajo. Quien me conoce sabe que yo solo sé trabajar. He trabajado hasta la saciedad y seguiré trabajando en Bailén y ahora lo continuaré haciendo por la provincia y por España entera en el Congreso. No dejo el ayuntamiento, continúo con mis responsabilidades en el ayuntamiento de Bailén, ahora tendré que compaginarlo y así lo haré con mucho orgullo y con todo el cariño del mundo. Habrá que reformular, es lo que estamos trabajando ahora en el ayuntamiento, cómo reestructurar un poco las áreas porque, como bien se sabe, yo llevo tres áreas de mucha responsabilidad en el ayuntamiento, como es personal, festejo y urbanismo y de alguna manera tendremos que reformularlo porque es materialmente imposible poder llevar ya todo el trabajo hacia adelante. Me pongo a total disposición de la provincia de Jaén para lo que haga falta, para lo que necesite, quejas, inquietudes, necesidades, propuestas, iniciativas, todo porque vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando y por supuesto quiero dejar muy claro que lucharé como he luchado siempre y trabajaré con todo, con toda mi fuerza para poder estar a la altura en el nuevo cargo que paso a representar. Y nada más, muchísimas gracias. En esta rueda de prensa quedamos hoy acompañados de esta gran familia que es el Partido Popular de Linares dentro de la estructura provincial del partido como es el Partido Popular de Jaén. Muchas gracias a los militantes, a los amigos y compañeros simpatizantes que se han desplazado a acompañar precisamente a Ángela en este momento especialmente importante en el desarrollo de lo que representa su trayectoria en el ámbito de la vida pública al igual que también le pasa a María. Cuando venía para acá recordaba un 23 de noviembre del 2015 un pleno del Ayuntamiento de Jaén donde yo me despedía como alcalde porque cogía, porque así me lo había pedido el presidente Rajoy el liderazgo de la candidatura al Congreso de los Diputados por mi tierra. Eso fue el 23 de noviembre del 2015 dejaba de ser alcalde pasé a ser diputado y después me encontré una llamada del ministro de Hacienda y Función Pública el 8 de noviembre aunque el nombramiento no fue hasta el día 11 donde me proponía abandonar el Congreso y sumarme a las tareas del Gobierno de España que actualmente desempeño como secretario de Estado de Hacienda en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Es decir, en tan solo un año de mi vida política había sido alcalde, diputado nacional y secretario de Estado. Lo digo por los cambios que se producen en la vida de las personas, en el destino de las personas. Y hoy vengo, he querido venir además expresamente a esta rueda de prensa a felicitar a Ángela. A felicitar a Ángela por su lealtad, por su trabajo, por su honestidad y por su entrega a un gran proyecto político que es el Partido Popular a través del cual sin lugar a dudas estoy convencido que estaremos y estamos ante la próxima alcaldesa de Linares. Quiero darle las gracias por ese esfuerzo, por esa entrega, por ese sacrificio, por esas mañanas, tardes y noches que hemos pasado en el Congreso de los Diputados durante un año hablando de Linares y de la provincia de Jaén. Siempre le ha movido su tierra, ama y quiere a Linares como a nada en el mundo y sin lugar a dudas la decisión que ella sola ha tomado, que a mí me transmitió hace unos días, es que quería dedicarse en cuerpo y alma al gran reto político y es que Linares vuelva a tener en este caso una alcaldesa, ya tuvimos alcalde, con Juan Lillo del 95 al 99 nuevamente el Partido Popular vuelva a gobernar la ciudad de Linares. Esa es una renuncia extraordinariamente generosa que sólo pueden hacerlo las grandes personas. Probablemente podía haber optado por seguir con su escaño en el Congreso de los Diputados pero su pasión es Linares, quiere a la ciudad de Linares y sólo quedan dos años para las elecciones municipales. Como ustedes saben el último domingo de mayo del 19 que por cierto en esta ocasión serán municipales y europeas de manera conjunta habrá una convocatoria electoral y significa que el Partido Popular en este caso de Linares no puede perder ni un solo minuto. Ya hemos ganado al Partido Socialista en varias ocasiones en la ciudad de Linares y vamos a ganar con Ángela de candidata al Partido Socialista en las municipales del 19. Por lo tanto yo hoy no vengo a presentar la renuncia de Ángela. Hoy vengo a avalar a la próxima alcaldesa de Linares porque estoy convencido de que el Partido Popular sin lugar a dudas va a ganar las próximas elecciones municipales y Ángela va a ser alcaldesa. Mi pleno respaldo a Ángela en la toma de decisión que ella sola sin lugar a dudas ha tomado porque la conozco de primera mano tras una reflexión profunda serena constructiva y teniendo en cuenta el presente y el futuro de su ciudad de Linares a la que quiere dedicarse en cuerpo y alma y mi pleno respaldo como presidente provincial del partido a la gestión que está llevando a cabo como presidenta del Partido Popular de Linares. El Partido Popular de Linares está haciendo un trabajo fenomenal desde el punto de vista interno desde el punto de vista orgánico y créanme que yo me lo conozco muy bien porque he venido y seguiré viniendo muchas veces a Linares el Partido Popular de Linares es sin lugar a dudas un partido vivo dinámico trabajador cercano a la calle y eso sin lugar a dudas también tiene nombre y apellidos mujeres y hombres que están haciendo de este partido con Ángel a la cabeza un partido ganador y referente del conjunto de la sociedad linarense. Por eso quiero manifestar y he querido hacerlo aquí en la sede de mi partido en la sede del Partido Popular de Linares mi pleno respaldo a Ángela como presidenta local del Partido Popular de Linares que volverá a presentarse al Congreso del Partido Popular que se celebrará en la ciudad de Linares antes de este verano y por lo tanto también mi pleno respaldo y trabajaré con ella codo con codo para que sea la alcaldesa de Linares en mayo del año 19. quiero darle las gracias porque he tenido la oportunidad como les decía con anterioridad de trabajar durante un año con ella codo con codo en el Congreso de los Diputados el destino está escrito para las personas ahora los dos estamos fuera del Congreso de los Diputados ella para dedicarse en cuerpo y alma a lo que representa Linares y la provincia de Jaén con su escaño en la Diputación Provincial donde por cierto he de decirles que asumirá desde mañana la viceportavocía de nuestro grupo en el ámbito de la Diputación Provincial acompañando en las tareas de dirección del Grupo de la Diputación a Miguel Contreras como portavoz y Ángela será la nueva viceportavoz de nuestro grupo en sustitución de Pepe Robles que como ustedes saben ha sido nombrado jefe de gabinete de la nueva subdelegada del Gobierno en la provincia ha abandonado su escaño que ocupará nuestro compañero de Jodar Juan Ruiz y Ángela asumirá las tareas de dirección conjuntamente con Miguel Contreras en el Grupo Popular de la Diputación y quiero darles de verdad las gracias porque llevo conociendo a Ángela muchos años ella lo sabe que hemos compartido muchas conversaciones buenos y malos momentos como siempre se comparten en el ámbito de la vida pública pero créanme que me quedo con actitudes con elementos que fundamentalmente definen a las personas como es la lealtad personal y a un proyecto político ella nunca haría daño a un proyecto político que es el suyo que es el del Partido Popular el trabajo encomiable en defensa de los intereses generales de los linarenses y de los jiennenses y por supuesto se parte la cara por lo que representa sin lugar a dudas la penosa situación que de la mano del Partido Socialista está viviendo la ciudad de Linares por eso ha decidido de manera libre de manera voluntaria en un gesto de extraordinaria responsabilidad decir quedan dos años para las elecciones municipales mi objetivo es alcanzar la alcaldía de Linares y me pongo a trabajar con plena dedicación a que efectivamente en la noche del mayo del 19 una vez más el Partido Popular vuelva al gobierno serio responsable comprometido y que apueste por los linarenses que será el gobierno de Ángela y evidentemente de nuestra formación política a María 35 años concejala de Bailén vicesecretaria provincial del partido en el área de estudios y programa a la que también conozco desde hace mucho tiempo es una mujer muy responsable es una mujer trabajadora estoy plenamente convencido de que va a hacer un extraordinario trabajo conjuntamente con nuestro amigo y compañero Javier Calvente los dos diputados que ahora tenemos en el Congreso y junto a la defensa que haga de Bailén de ese envidiable eje de la nacional cuarta que tiene la provincia jiennense estoy plenamente convencido de que va a ser una diputada nacional que va a estar al servicio de los intereses generales de la provincia jiennense es una mujer tenaz es una mujer trabajadora créanme también porque lo conozco una mujer con carácter pero siempre siempre anteponiendo lo que significa una vez más el esfuerzo y el trabajo en beneficio de los jiennenses y de los bailenenses no en vano es concejala de gobierno en el Ayuntamiento de Bailén de la mano de nuestro extraordinario alcalde de Chiqui y por supuesto una vez más pondrá de manifiesto lo que significa la defensa de la provincia jiennense en el ámbito de las Cortes Generales por lo tanto a María le doy la enhorabuena nos tiene a su entera disposición en lo que la podamos ayudar por la experiencia que ya hemos vivido en el ámbito de las Cortes Generales personas que hemos estado allí y sin lugar a dudas felicitarla porque estoy convencida de que el Partido Popular de Jaén manda a las Cortes Generales al Congreso de los Diputados a una magnífica y extraordinaria persona y también sin lugar a dudas diputada y termino como empecé decirles que para mí es un orgullo una vez más estar en Linares el Partido Popular de Linares me tiene a su entera disposición para mí es un orgullo la dirección local del Partido Popular de Linares es un orgullo el trabajo que se está realizando desde el Comité Ejecutivo y desde la Junta Directiva Local del Partido Popular de Linares y tiene todo mi respaldo como lo tiene desde la Dirección Nacional desde la Dirección Regional y por supuesto el mío propio desde la Dirección Provincial todo el respaldo para que efectivamente desde ya apenas o muy pocos nada más y nada menos que dos años de esas elecciones municipales nos pongamos a trabajar precisamente para conseguir el gran objetivo ya hemos ganado en más de una ocasión en Linares hemos ganado al Partido Socialista y le vamos a volver a ganar en las elecciones municipales de mayo del 19 con Ángela de Candidata 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 con Ángela de Candidata